El embarazo tenemos en línea para conversar sobre eso a Pablo Yedlin, que es diputado nacional, provincia de Tucumán y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara Baja. Hola Pablo, Nico Yacoy en FM Concepto, muy buen día y gracias por atenderme. Hola Nico, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿hoy esperan tener el dictamen? Sí, sí, la verdad que sí, esperamos que sí. Los dictámenes, porque tenemos dos proyectos de ley, ¿no? Mil días y interrupción voluntaria. Ah, salen los dos juntos. Así que, vamos, sí, en realidad vamos a tener uno dos y media de la tarde, que ese es el de mil días y después de que eso lo vamos a hacer en el anexo, son dos comisiones del plenario, o sea salud y presupuesto y después cinco, cuatro y media de la tarde en el recinto, vamos a usar el recinto para cuatro comisiones. Pero es un plenario de comisiones, no es la cámara erguida en comisión. No, 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 claro, es un plenario, es el plenario usando el recinto y el tamaño y poder tener distanciamiento social y toda esta historia y con presencialidad aparte, porque están todos los diputados ya en Buenos Aires, o casi todos por lo menos, y vamos a intentar dar dictamen a los dos proyectos que, bueno, por lo menos en mil días tienen varias modificaciones, más que modificaciones, aportes de distintos bloques, así que, bueno, estamos intentando trabajar en este momento para conseguir la máxima... ¿Mil días va a tener en realidad más firmas, no es cierto, probablemente más acompañamiento que interrupción voluntaria o no? Claro, nosotros pensamos, esperamos que sí, nosotros esperamos que mil días tenga unanimidad, si se puede. Sí, realmente. Es un proyecto que aumenta derechos, mejora la asignación universal por embarazo, mejora, genera una nueva asignación hasta los tres años por salud de los niños y aumenta, genera una asignación por nacimiento y adopción a trabajadores informales o desocupados que no tenían. ¿Queda la parte de hechos vitales? ¿Qué es el registro de hechos vitales? ¿Nos ayudan con eso? Moderniza, y tiene todo un capítulo sobre la modernización del tema del derecho a la identidad, en que cuando nace un niño en la Argentina, el sistema de, digamos, de registro pasa primero por los registros civiles de cada una de las jurisdicciones, y después los registros civiles de cada una de las jurisdicciones son los que comunican al RENAPER para generar definitivamente el DNI de la persona o del niño nacido. Y esto se hace a través de un certificado de nacimiento, que era un certificado de nacimiento, por supuesto, en papel, y lo que hace ahora el RENAPER es generar un nuevo sistema de alerta, que es un sistema que inmediatamente nace el niño o la niña, se hace por un sistema digital, o se va a hacer por un sistema digital, con firma digital del médico, de la partera, e inmediatamente el RENAPER va a tener el conocimiento del nacimiento. Eso va a permitir, después se emplaza en siete días a la persona y al registro civil a informar al RENAPER para el documento. A ver si cerramos ese gap de casi un millón de personas indocumentadas en la Argentina. Claro, exactamente, y que se van acumulando todos los años, porque en definitiva muchas veces pasa que la mamá tiene al bebé, no lo anotan, muchas veces las maternidades tienen registros civiles, pero la mamá no lo quiere anotar ahí, lo quiere anotar después, lo anota porque lo quiere anotar con el papá, porque quiere definir el nombre y algunos detalles. Entonces, la mamá se va solamente con el papelito de nacido vivo. Y eso a veces después no vuelve más o se demora en volver. Bueno, ese bebé nacido va a tener ahora una alerta digital que va a permitir además que cuando se documente definitivamente, no se puede hacer en forma administrativa, porque hoy muchos de esos casos terminan judicializados. Claro. Y el juicio de identidad es todo una complejidad. Así que muchos de los defensores de niños y niñas y adolescentes del país querían este cambio en el sistema de registro. Ahora, ¿qué es este tecnicismo del hecho vital, digamos? ¿Es el hecho vital de haber nacido o hay una descripción física? No, no, es el hecho vital de haber nacido, cuánto pesaste, si naciste por parto o cesárea, cuál fue tu vitalidad al nacer y estas cosas. No, porque suele haber respecto de esto toda una discusión sobre el sexo. No, no, bueno, el sexo se pone, por supuesto, el sexo de nacimiento se pone, que no tiene nada que ver después con el género de las personas. Claro, por eso, como una descripción física de signos... Sí, sí, claro, claro, se pone el sexo masculino o femenino, o indeterminado a veces, porque también hay algunos chicos que son difíciles de definir, con algunos problemas, etc. Pero digamos, en líneas generales, sí, se pone eso, el peso, la vitalidad, la gestacional, algunos datos así que forman parte del certificado de nacimiento. Bien, bien, y después tenemos interrupción voluntaria del embarazo, o sea, está un poco más peliaguda. En medio de eso, exacto. Se habla ahí, Pablo, de la posibilidad de algunas modificaciones, eso que... Sí, se ha trabajado mucho, la verdad que hay que decir, se ha trabajado mucho también con los diputados del Quinto Bloque, con algunos diputados que tenían algún planteo en el sentido de que acompañarían el proyecto, pero querían quedarse tranquilos con una parte del articulado. Algunos tenían, por ejemplo, el tema... y también se trabajó con el Senado, ¿no? Ah, bueno, por eso, claro, para evitar la doble vuelta. Sí, exacto. Siete proyectos sale, y ya tener, por lo menos, garantizado que los senadores también estén de acuerdo. Entonces, los temas que más se discutieron, que yo no sé bien cómo van a terminar, pero que se discutieron son, por ejemplo, el tema de cuando una menor de edad solicita la interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto era bien explícito en cuanto a lo que dice el Código Civil, o sea, que si la persona, si la menor de edad tiene menos de 16, o sea, tiene más de 16 años, es una adulta, o sea, lo puede hacer sola, entre 13 y 16 años, si el procedimiento no es invasivo, también lo podría hacer sola, por debajo de 13 años requiere decir sí o sí la compañía... Sí, más que invasivo, hablaba ahí de procedimientos que ponga en peligro la vida y la salud, es un poco más que invasivo, se presupone que cualquier tratamiento... El Código Civil, viste, dice invasivo, entonces, bueno, esa es una de las discusiones, ese articulado se está viendo si se modifica, si se aclara... ¿Qué mezcla tiene el proyecto con asentimiento y asistencia, no? Sí, sí, también tiene eso, exactamente, por lo cual, y el otro tema es la oposición de conciencia, que la oposición de conciencia en este proyecto es solamente personal, individual, instituciones opositoras de conciencia, y hay un grupo importante, digamos, en el Senado y en el Diputado, que preferirían que, si la institución son todos los opositores de conciencia, tuviera alguna solución, digamos, que les permitiera derivar al paciente, y estos son los dos temas que se están discutiendo. Ajá, entiendo. Yo, más o menos como venía, no tiene cambio. No tiene tanto. Exacto, y eso podría hacer cambiar el, ¿cómo lo llamamos? ¿El poroteo en el Senado? Claro, claro. Ajá, bien, bueno, entonces habrá que estar expectantes sobre eso. ¿Qué significa que en la objeción de conciencia individual el médico tenga que sostener la objeción en el sistema privado y en el público? ¿Por qué está puesto eso? Sí, y porque a veces nos pasa que en el sector público los médicos dicen que ellos no hacen interrupciones de embarazo y resulta ser que en el consultorio particular o privado cuando cobran por el procedimiento sí lo hacen. Y los terminen derivando, sotoboche, digamos. Porque vos sabes que... Sí, no, no lo doy, no trabaja, dicen, no, yo esto no hago y después sí lo hago. Después lo hago. No, porque yo entendía que era al revés, digo, mirá cómo están cuidando la integridad del objetor, que dicen, bueno, esto que haces en la austral también lo hagas en el clínico. No, 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 al revés. Todo lo contrario, es un grupo de, claro, médicos que en este sentido no actúan de buena fe y lo que hacen es que, como trabajan muchas veces en el sector público y en el sector privado en el interior del país, eso es lo más común, entonces en el sector público tienen ciertas reticencias que después cuando cobran por ellas no las tienen, digamos. Claro. Entonces lo que se intenta hacer es que sea realmente, por supuesto, que es lícito y constitucional en la Argentina a tener oposición de conciencia, pero de ninguna manera esto es doble fuego. Entonces lo que se está intentando es que estos temas, digamos, sean sinceros y se evalúen y que sobre todo la mujer acceda al derecho este que la ley le dará. Y respecto de ese derecho, ¿cómo está configurada la gratuidad? ¿Por su incorporación en el PMO o cómo es? Claro. El sistema de salud argentino es un sistema que según si vos tenés cobertura social o no, la verdad es que el acceso a la salud en general está garantizado. Entonces esto es, al transformarse en una práctica no más penalizada, legalizada, lo que pasa en el sistema de salud argentino es que si vos tenés agua social, lo vas a tener que pagar la obra social, eso se va a incorporar al PMO, si son obras sociales nacionales, si son obras sociales provinciales, tendrán las obras sociales provinciales que incorporarlo a su cartilla testacional, y si no tenés obra social, el hospital público te dará la respuesta. Y si tenés prepaga, la prepaga. Y las prepagas es igual que las obras sociales nacionales del PMO, exactamente. Que ahí va a venir un conflicto, porque hay prepagas que van a querer ejercer una objeción de conciencia, ¿esto es posible? No, eso no se puede, eso no se puede hacer, de ninguna manera. Pienso en la de Trinidad, por ejemplo, Basterrica, ¿cómo es que se llama? ¿Tiene un tema con eso? Bueno, pero no, lo que dice claramente la ley es que, digamos, el financiamiento sigue al paciente, el paciente no interrumpe la Basterrica, la obra social de la Basterrica lo derivará, suponete, al italiano, y Basterrica, la obra social de la Basterrica pagará en el italiano. O sea, podría no practicarla en Basterrica, pero la obra social de la Basterrica tendrá que pagar la práctica en otro... Así es. ¿Qué límite difuso este también de poner al médico en el lugar de, al objetor en el lugar de garantizar, ¿no?, esa derivación, después comprobarlo en la práctica? Hay objetores que van a decir, porque hay objetores que podrían objetar que una derivación de este tipo, en algún punto, vulnera la objeción. Sí. Anda a otro lado, pero no me pidas a mí porque soy cómplice, es como que, no, si yo creo que es matar, me digan, y bueno, no te puedo dar el nombre de un sicario, lo pongo así para que sea claro, lo dijo el Papa. Sí, no, a ver, acá lo que tenemos que entender es que es, a ver, la paciente a partir de la ley va a tener el derecho a acceder a esto, y si el servicio de salud, si la prepaga o el sistema de salud que el argentino contrata, tiene que cubrirle los temas de salud, esto es como que vos tenés un infarto de miocardio y entonces no te derive y termine... Si yo te cubro todo lo que la salud implica, y esto está incluido en el PMO, está incluido, lo tenés que cubrir. Vos no lo querés hacer porque tenés esa posición de conciencia, la ley te acepta ese tema, pero vos no podés no darle el derecho a la paciente, por lo tanto, si la paciente tiene solamente cobertura en tu efector, entonces tu efector va a tener que pagar la práctica en otro hospital. Bien, bueno, esperamos entonces esto de... Y sobre los costos y todo eso, bueno, el presidente de la Nación un poco lo dijo, no lo considera muy importante por esto de que es una práctica farmacológica, digamos. Los costos van a ser menores, hay muchos trabajos, y en Argentina inclusive hechos, que se han mostrado en las sesiones plenarias, que muestran claramente que la despenalización de la extracción de embarazo baja los costos, porque lo caro, lo carísimo, son obviamente las mujeres que se mueren por esto, pero además aquellas que no se mueren pero son atendidas en terapias intensivas, complicaciones gravísimas de interrupciones inseguras, son las que cuestan más al sistema de salud. No me quedó claro... Los costos tienen un costo tan importante. Sí, no me quedó claro, pero es por ahí para la otra comisión, ¿no? La reforma del Código Penal, porque en un momento se saca la referencia al médico profesional de la salud, que practica con consentimiento, ¿no? En los casos no habilitados, y se habla más bien de la persona, el que practicara sin consentimiento, y yo digo, tan preocupados que están con el tema de la percha, eso no lo va a hacer un médico, pero un el que practicara sin consentimiento aparece ahí. Digamos, lo que cambia del Código Penal de lo que tenemos para hoy es que hasta la semana 14 queda despenalizado, y desde la semana 14 se mantiene la percha. Claro, pero en una de las descripciones, en uno de los tipos penales, cambia el sujeto activo. Lo que pasa es que si el sujeto activo no es un médico, también está penalizado. Por eso dice así. Sí. Eso no quiere decir que se acepte que esto esté bien, digamos. Sí. Cualquier persona que interrumpa un embarazo fuera de los términos de la ley, será penalizado. Claro, pero es una pena disminuida, por eso me había llamado la atención. No, por eso, entra ahí como en un lío, ahora después lo leemos con el proyecto. Así que bueno, lo seguimos entonces, Pablo, y esperamos hoy el dictamen y mañana el tratamiento. Listo, así será. Bueno, te mando un abrazo, muchas gracias. Bien, chao, chao. Es Pablo Shetlin, que es diputado nacional por la provincia de Tucumán, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación. Concepto 95.5 Periodismo en FM Si querés publicitar en FM Concepto, comunícate con nuestro Departamento de Ventas al 4136 1050 o escribinos a radio arroba concepto FM punto com punto ar y hace que tu empresa, negocio o emprendimiento crezca. Estamos presentes en las principales ciudades del país con nuestra red federal de emisoras privadas, llevando a tu empresa, producto o comercio para hacerlo conocer y que tus ventas se incrementen. No lo pienses más. La mejor inversión es la publicidad. 011 41 36 1050 o por mail radio arroba concepto FM punto com punto ar. En el límite del día y la noche, entre el silencio y la palabra, cuerpo a cuerpo, Iván Quinteros, poesía y literatura, los sábados, de 17 a 19, por FM Concepto 95.5. Créditos PYME Tarjeta Alimentar Precios Cuidados ATP Renegociación de la deuda Argentina Hace IFE Tasa Cero Procrear 12 hospitales modulares Lanzamientos AOCOM 1B Programa Casa Común Potenciar Trabajo Conectar Fortalecimiento de la seguridad Medicamentos Gratis Obras en todo el país Pensar en el otro Ser responsables Entender que el odio no funciona Que dividirnos no sirve Y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas Pensemos en el otro Gracias.